Llama la atención el bajo sentido de urgencia que expresa la Secretaría de Salud ante el arribo de la vacuna contra el coronavirus. Lo vimos aquí en el programa. El secretario Alcocer proyecta sólo 250 mil dosis en diciembre. El doctor Alomía pide no hacerse demasiadas ilusiones de que la vacuna esté pronto en las unidades médicas. Ya veremos qué plan nacional de vacunación se anuncia el martes, pero es que aquí el tiempo sí importa y mucho. Si tomamos las cifras al día de hoy, cada día de pandemia el gobierno reconoce, reconoce que han muerto en números cerrados 400 mexicanos. Es decir, cada semana han muerto unos 2 mil 800 mexicanos y cada mes cerca de números cerrados 12 mil mexicanos. Eso quiere decir que una semana de atraso con las vacunas serán 2 mil 800 vidas perdidas. Cuando el doctor López-Gatell dice que la vacuna puede estar entre enero o marzo, está diciendo también que en ese compás de 90 días pueden morir 36 mil mexicanos. Los ingleses comenzarán a vacunarse el lunes, los estadounidenses quizá el viernes. Y los mexicanos, ojalá no mucho después, porque la estadística es muy dura. Cada día será igual a 400 muertes, al menos 400 muertes. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.